Nunca pierdas esta oportunidad ¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Estamos sobre la hora, pero pero vamos a aprovechar por supuesto estos eventos en nuestras aldeas Porque si no, no avanzamos un poquito más rápido Venga pues comenzamos por acá con nuestra aldea principal Ya han terminado los juegos de clan, ahorita recogeremos por acá nuestras recompensas Logré hacer los 4000 puntos, así que tenemos recompensa extra También el pase de plata está por terminar, pero bueno ya lo hemos completado Ya incluso lo ocupé, así que sin problema todo bien en esta aldea Vámonos por aquí, vámonos rápidamente por acá con los juegos de clan Venga voy a agarrar aquí lo que me interesa básicamente son las gemitas Y esa runa de elixir oscuro, así que agarramos estas gemas Hay que conseguir 500 para un librito de héroes con el mercader Vamos a agarrar aquí cualquier pócima para cambiar por 10 gemas Estas 40 gemas, la pócima para el laboratorio que equivale a un día es muy buena Pero prefiero las gemas porque me super urge Agarré la pala de obstáculos también porque hay que cambiarla por 50 gemitas Acá, bueno las pócimas azules las ocuparía En otras aldeas las voy a ocupar para acelerar ahí todos mis constructores Pero aquí pues voy a agarrar la runa de la nocturna No para que la ocupe, bueno la voy a ocupar pero para vender por 50 gemitas 100 gemitas acá, perfecto Vámonos a recoger esto, esto, esto Y a ver, la runa de oscuro es super preciada También el libro de lucha es muy importante Me interesa por ese montapuerco para sacarlo a nivel máximo Pero tendré que sacrificarlo y agarraré la runa de oscuro Porque pues, pues bueno, este sí es oscuro, ¿verdad? Es como cuesta farmear oscuro para laboratorio, para héroes, para mascotas Complicadísimo Bueno, la agarramos y listo, listo, ya está 160 gemitas que bueno, ahorita tendremos otras 110 Venga, vamos a conseguir por aquí Venga, venga Objetos mágicos, a ver, la runa está de azul Esa sí, la deja, pócima digo, la dejaré Venga, tengo un librito de construcción, lo dejaré Lo guardaré para una catapulta Vamos a vender esta Esta runa dijimos que también Bueno, ya está 430 Listo, 430 Venga, no hay manera de conseguir más gemas Esta cosa, bueno, aquí hay dos Este... Ah, me arrepiento de haber reclamado esas dos Porque iba a ser lo siguiente Iba a conseguir aquí las 70 restantes Con medallitas de liga Siempre, siempre aprovechándolas bastante bien Venga, vamos a por esas 68 que nos faltan Hubiera estado épico quedarnos en cero acá Si no hubiera recogido esas de la mina de gemas en la nocturna Esas dos gemitas que nada más estorban ahorita Súper épico hubiera estado A ver, venga Vamos a vender estas Este... 5 pócimas Listo 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 Vámonos Vámonos A la tienda Nuevamente aquí de las medallas Agarramos otra Dos Sabían Bueno, repito una vez más Cada medallita de liga de guerra de clanes Equivale a una gema Eh... Venga Vendemos 492 Y... La otra 502 Eh... Listo Ahora sí Vámonos por acá A la tienda del mercader Librito de héroes por 500 gemitas Por supuesto Claro que sí No tengo oscuro Si no podría la lucha ahora Pero bueno Ocuparé ese oscuro seguramente Para el montapuerco a nivel máximo Eh... Así que Vámonos con el senti Que ahorita me estaba fargando el senti A ver Me ha salvado muchísimo también Que no he jugado mucho estos días Y me ha bajado de liga leyenda Eh... Me ha salvado porque Ahorita consiguiendo un poco de rosa aquí Que no tengo ejército como tal Pero de rápido Lanzando héroes nada más Miren aquí robando Principalmente el exil de rosa Eh... Al no estar en liga leyenda Puede hacerlo porque en liga leyenda Con ataques Este... Eh... Limitados Pues no se puede hacer esto Más aparte Aquí busqué aldeas que tuvieran Almazones juntos y llenos O... Recolectores de rosa ahí Juntitos y con bastante recurso Para ahí lanzar mis héroes Eso me ha salvado el día de hoy Venga Venga Sentinela a nivel A nivel que es 68 Me viene muy bien Porque estoy atacando Con caminata de senti Mayormente ya sea con ruidas O con titanides Me viene genial Mejorar el sentinela Así que Vamos a sacarlo De una De una por acá Sacándole provecho A todo esto Listo A ver Eh... Voy a poner a mejorar Eh... Algo 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 Me interesa poner a mejorar La catapulta Pero 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 no me cabe Por no mejorar almacenes Me pasa esto Eh... ¿Cuánto me da un nuevo almacén? A ver si ocupo mejorar dos O uno A ver No es cierto Iba a poner a mejorar Almacén de rosa Pero No puedo Porque Porque no tengo rosa Vaya Eh... Almacén de oro Perdón Se mejora con rosa No hay Entonces pondré a mejorar Alguna defensa Eh... Infernal Definitivamente pondré Una infernal Que es así Cuesta 22 millones La ponemos Listo Eh... Quisiera poner a mejorar otra cosa Pero pues no No hay recurso Como tal Este... Entonces Y ocupar esa próxima azul Que me queda Pero obviamente Hay que este Tener ocupados Los cinco constructores Así que la guardaré Venga Nos quedamos así En esta aldea La aldea principal Vámonos a la secundaria Venga Estamos por acá Vámonos a la secundaria Listo Llenos por acá De oro y rosa Algo decente De oscuro Siempre cuesta conseguirlo Bueno Vamos a enfocarnos Por aquí Con el oro y el rosa Tengo uno O dos constructores libres Eh... Aquí Uno Uno Y en un día y medio Aproximadamente sale el otro Perfecto Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y lo mismito Aquí A ver listo Eh... A ver Igual podría mejorar la lucha ahora Pero pues no me alcanza El oscuro y así Eh... Voy a mejorar El senti De nuevo Pero pero Ahorita Casi se me olvida Casi se me olvida Tengo por aquí Eh... Por aquí esto Eh... A ver Ah Por cierto Venga Aquí completé el pase de plata Y aquí Si ocupamos lo que viene siendo Este... Este librito de héroes El oscuro Pues bueno Ni modo Cambiamos aquí Ah Esto es lo que me importa Principalmente Cambiar Bueno Mínimo cinco gemas Ese es el recurso Eh... Uh... El oro también Cinco gemas Ocupamos gemas Por supuesto Cambiamos los recursos Por gemas Y listo Ya completamos Y no tenemos nada por acá Eh... Bueno Bueno Mmm... Ok Venga Vamos a recoger Por acá esto Gemitas Esta runa Para gema Y ocuparé gemas Ocupo la gema Si o si Así que igual agarré la pala Mmm... Aquí si quisiera Las dos próximas azules Pero no Prefiero gemas Así que me iré por la Runa esta de oro Para la nocturna Y cien gemitas También por supuesto Hice mis cuatro mil puntitos Listo Reclamamos Venga A ver Este video lo estarán viendo El primer día de marzo O primer día de esta temporada de marzo Ok Pero bueno Espero que ustedes lo vayan haciendo Así también Aprovechando tiempos de eventos Eh... Si no para la siguiente Pues aplíquenlo Eh... Nuevamente runa de oscuro Es que la runa de oscuro Casi no la dan Y... Y lo que cuesta farmear es oscuro ¿No? Bueno Ok Ok Listo Estamos Estamos bien Estamos muy bien Vamos Ah ya no se te va Que la tesorería El recorcio Se va a los almacenes Ah bueno Este es del El que se va a la tesorería Es el de los juegos ¿No? Me equivoqué El del pase de plata de oro Si se va a los almacenes Bueno Vamos a poner el sentinela Eh... Ahí está Diecinueve millones y medio No saben lo que me costó conseguirlo Miren igual con héroes Buscando ahí Mines recolectores Eh... De rosa Atacando Consiguiendo ese Elixir Rosa Sacamos acá Nuestro querido sentinela Perfecto Maravilloso Maravilloso Sentinela a nivel 69 Buenísima Eh... A ver Voy a conseguir las gemitas acá 500 gemitas para el librito de héroes Que lo vamos a hacer de una vez ¿No? Vamos a hacerlo de una vez De una vez Saben como aprovecho Me encanta aprovechar esto Eh... Si lo conseguimos creo Si tengo A ver Este lo guardaré por Cualquier otra cosa Eh... Los libritos estos no La runa de oro Vamos a usarla La normal si la ocuparía Y ahorita para las catapultas La voy a ocupar La de oscuro También 465 Vamos a vender de una vez Esta pala La ocupo por los adornos también Pero bueno No importa Eso que se espere Listo Vámonos aquí Con nuestro querido mercader Bueno No tan querido Pues nada más Por el recurso gratis Que nos da Cada semana Y pues el librito de héroes Por 500 gemas Renta Para mejoras De más de 6 días Lo compramos Lo guardamos así Listo Eh... A ver La luchadora cuesta 315 Ah no estoy tan... Bueno si Me falta bastante A ver No voy a usar mi runa ahorita Porque pues ya tengo un recurso Hay que usarla Cuando estemos Con el almacén vacío ¿No? Listo Lo dejamos así Constructor por aquí libre De medio otro Vamos a poner a trabajar este 22 millones Lo mismo Ah Quisiera poner Es que Me urge farmar rosa Para poner mínimo uno O dos almacenes Ah de hecho aquí ya puse uno Ya puse uno de hecho Y a ver ¿Cuánto nos da? Eh... Capacidad más 250 mil Hay que mejorar dos Para sumar esos 500 mil Y poder poner las catapultas ¿No? Mmm... Mmm... Me acabo de acordar ¿Qué? ¡Ah! Seré muy loco si ahorita Es que estoy muy bajo Es que dije Si me dejo En la otra aldea lo puedo aplicar Puede haber aplicado el tema De llenarme prácticamente Ahorita me van a dar En unas horas Me van a dar 5 millones de oro Dejar mínimo en 18 millones 18 millones de oro Mantener en mis cuentas Que no he mejorado los almacenes Más los 5 millones Llego a 23 Y sin mejorar almacenes Pues me cuesta 22 millones y medio La mejora de las catapultas Ya no tengo tiempo Y... Farmear 22 millones Tampoco es tan... A ver si subiera La Liga de Maestros Uno Campeones Lo haría Activaría Super Rondes Y me bajaría bajando Este... Farmeando oro Pero no Y aparte no tengo tiempo Estoy cansado de así Lo vamos a sacrificar Siempre lo aplico Pero hoy no Hoy no Te voy a poner a mejorar esto Infernal Igual es bastante Mejor voy a mejorar mis dos almacenes Tranquilo Y listo Farremos los 22 millones y medio Ahora que tenemos Todos los constructores libres Este... Pues voy a usar Esa próxima De 10 horas ¿Vale? Que... Esto no ha venido tan bien Porque no voy a farmear rápido Pero bueno Y ya la usamos Tenía ansiedad Porque en la otra cuenta No puede Vámonos a la tercera Tercer aldea Tercer aldea Ustedes ¿Cómo creen que estaremos En esta aldea? ¿Cómo creen? Mal, mal, mal Tenemos constructor libre Eso sí Próximo en 4 días Bueno, este hay que mantenerlo libre Porque estaríamos ganando Mucho estos días Y por la liga de guerra de clanes Estaremos teniendo bonus Y bastante recursos Mejorando muralla Bueno ¿Tenemos mucho elixir oscuro? Por supuesto Por supuesto Este sí Este sí A ver Pase de plata Está completado Recogemos esto Vamos a recoger esto Aquí no podemos cambiar Por gemas Pero bueno Igual el oscuro No nos sirve ¿No? Este Listo Agarramos librito De héroes Listo Vamos acá A conseguir esto Vamos a agarrar acá Ocuparemos gemitas Definitivamente Aquí gemas Gemas Uy Esta por 50 gemas Buenísima Esta otra por Fusas Me duele Bueno Son 20 horas nada más De adelanto Con esas dos Pósimas azules ¿A poco es la gran cosa? Igual Igual Mis 4000 puntitos No hubo Vaya Agarramos Estas 100 gemitas ¿Y qué más? No hace falta preguntar ¿No? Runa de oscuro Definitivamente Definitivamente Vámonos Aquí lo que sí Voy a hacer Es poner la lucha Ahora a nivel 41 Que me alcanza Con ese oscuro Perfecto La ponemos al 41 Voy a guardar A ver Quería guardarme loco Ahorita Llenarme aquí Mi almacén Y comprarme El librito De aquí De héroes Este Pero creo que Para el mixto Ocuparé El puerco El oscuro No 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 Cha Vamos a hacerlo Pocas veces Puedo disfrutar Esto Vamos por mis 500 gemitas Lo vamos a hacer Ahorita desperdiciaré A ver Esto no lo quiero vender Esto me gusta Eh Mascotas también las ocupo Am Las runas De la nocturna También las ocupo Este Pocas veces Disfruto de De gastar runas Y sacar así instantáneo Esto Entonces Aquí había Una esquemita Lo voy a hacer Lo voy a hacer Amerita Amerita Venga Venga Ajá Este Listo Ok Voy a vender Unas palas Con esta Nada más 509 Listo Vámonos Con nuestro Apreciable Mercader Ah Espérame 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 No hay problema Vamos a llenar Vamos a llenar Nuestro almacén Vamos a poner Nuestra lucha Ahora A nivel 42 Ah Bueno mi reina Dije puedo Maxear a la reina Pero ya está Maxeada Buenísima Entonces Vámonos aquí Con este señorón 500 gemitas Me quedo sin gemas Siempre Pero es que siempre Me desgasto Acá con el libro De héroes En el mercader Y sacamos nuestra lucha Al 40 En estas aldeas altas La verdad es que los héroes Lo mejor así al instante Lento Pero al instante Ya en THs bajos Ahí sacrifico Y los pongo a mejorar Y espero los 6 días 7 días 5 días Lo que tarde ¿Vale? Y pues lo he explicado Y ya está Nos quedamos así Ok Creo que lo hemos hecho bien Creo que lo hemos hecho bien Pondremos aquí En Pues voy a farmearme No creo que me llene La verdad No me voy a llenar No puedo farmear mucho Voy a ir avanzando Con un almacén de oro A este Al siguiente nivel Para ir sacando Teniendo los 22 millones y medio Para Poner lo que viene siendo Esas catapultas a nivel 5 Que me gustan Bueno no me gustan Las necesito Porque son potentes Potentísimas Pues nada chicos Venga Así estamos con Mis 3 aldeas principales Aprovechando esto El pase de plata En las demás cuentas Ahorita literal Me faltan 3-4 ataques Nada más Ya sea de nocturna o normal Ahorita A este tiempo Los haré ahorita Antes de dormir Tal cual Y listo Completaré también Por ese librito de héroes Al final Más que nada Vamos a hacerlo Y nada chicos Pues esto ha sido todo Por el video El día de hoy No olviden dejar un buen Me gusta Suscribirse Siempre tratan de aprovechar Ya saben que la idea Es mostrarles como voy yo Y pueden guiarse Aprovechar Motivarse Animarse Si se puede hacer No estoy jugando mucho últimamente No tengo mucho tiempo libre Me fastidio todo eso Pero bueno Trato de aprovechar al máximo Chao Nos vemos Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil